Sabes que eres mía, aunque lo niegas Yo quemo como el fuego, pero tú juegas Conmigo en la cama, no hay cosas nuevas Cuando estamos solos, el tiempo se congela Tú me pides más, yo te doy más Los dos enamorados y no somos nada Yo ni pensando en ti, pa' mí eso es normal Y tus besos no están, no puedo avanzar Y aunque no seas mía Yo solo quiero que seas tú Tú eres mi alegría Si todo se apaga, tú eres mi luz Cuando tú y yo donde estamos Y en otro cuerpo juntamos Del mundo nos olvidamos Y tú, me tienes en el cielo trotando Como en un velero navegando Yo paré la noche, se está engajando Yo estoy enfuerto como aguaciente Me calentaste, yo quiero hacerte Copito de esto y de lo siguiente Contando las horas que quedan pa' verte Mami en la calle, tú quieres tenerte Yo le doy gracias a Dios por tenerte Desde la última pienso en llamarte Yo estoy con hambre y tú estás pa' comerte Ay, cuando yo la vi pasar Vacilando con esos andares Ay, mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, a tu madre Ay, cuando yo la vi pasar Vacilando con esos andares Ay, mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, a tu madre Ay, si todo se apaga tú eres mi luz Cuando tú y yo no le estamos Y en nuestro cuerpo juntamos Del mundo nos olvidamos Y tú, me tienes en el cielo trotando Como en un velero navegando Los bares de la noche se está acabando Mátame, con tus pasas Mátame, me la pasa borracho Te dejo en la calle buscándote Ay, y ahora tú no estás Cuando me hace falta Sin ti la noche se me hace larga Eres mi alergia de cada mañana Cuando mando un mensaje Ay, tu llamada Yamanaza Y yo quiero estar en tu cama Mamá Sigo con el recuerdo Cuando mando un mensaje Tus oídos no mienten Porque sigo enamorada Llevo mi corazón Hasta ahora quiero verte Tú me tienes, me loco de amor Yo no sé qué hacer para no pensarte Cuando estoy contigo Me hace poco Besando tus labios Ahora toco Una vida contigo Me sabe poco Eramo oficiales Todos nosotros Tú eres pa' mí Yo soy solito pa' ti Tú eres pa' mí Yo soy solito pa' ti Si todo está pa' tu eres mío Tú eres mío Cuando tú y yo Como estamos Sabemos que no puedes Pero tú puedes Yo me voy a hacer 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 Che, 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 baby La edición limitada A los 90 Quinto García Lo mando Con los serranos Dímelo a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh